Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este su canal, Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Señores, como ven que reaparece el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y fue cuestionado por esta coalición que, como ya sabemos, está, ahora sí que fomentando a nivel nacional, por parte del PRI, del PAN y del PRR. Aquí, lo que es, ahora sí que, digamoslo en tono de chiste, diciendo que han trabajado demasiado para poder formar esta coalición, cuando sabemos que esta coalición siempre ha existido. El PRI y el PAN es más de lo mismo, y obviamente el PRR uniéndose a ellos, que desafortunadamente, y como ya es, mejor dicho, sabido por todos nosotros, simplemente quitándose esa careta, y ahora sí van a actuar, al verse ya, ahora sí que, en minoría, o mejor dicho, con mucho miedo a poder perder todo lo que se viene en este 2021. El mismo Alejandro Moreno Cárdenas, lo digo con todo respeto, tal parece que perdió a los cabales, pues dice que esta coalición es lo mejor que le puede pasar a México, y que es la solución para todo ese desastre que se está viniendo. Mejor dicho, es la solución, o lo último que les queda a estos partidos, para poder rescatar algo, y seguir obviamente haciendo de las suyas, porque a ellos los que los cataloga, y hay que decirlo también, es la corrupción, la impunidad, y sobre todo el saqueo que han hecho a México por décadas. Así es como están más que quemados todos estos partidos, y lo único que les queda, pues es obviamente aferrarse a esa mentira, a la que ellos llaman por México, o va por México. Es la mentira que les queda. En el nacional vamos muy bien, estamos trabajando fuerte y en equipo, y creo firmemente que la coalición es resultado de un trabajo de muchos, de un compromiso de todos, y a nivel nacional hemos cerrado un buen acuerdo, será un acuerdo para construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, y vamos a ganar elección. Y en el caso de Campeche, bueno, aquí los dirigentes estatales del PAN, del PRI y del PRD, están trabajando en la construcción de acuerdos y consensos, creo que van avanzando, van caminando, y será una coalición exitosa, donde habremos de presentar un proyecto, una plataforma clara, para ganar la confianza de los ciudadanos. ¿Cuál va a ser la estrategia de esta coalición que está conformando el PRI, PRD y PAN, con la de Morena, PT, Partido Buenaventura Nacional? Es que hoy lo que estamos presentando son alternativas, ha quedado claro que este gobierno federal no ha dado resultados, que hubo mucha propuesta, que se presentaron muchas cosas para Campeche, estamos esperando que Pemex llegue a Campeche, que se instale la refinería que se propuso, los empleos, y bueno, no se han generado condiciones de mejoría para Campeche, creo que hoy los ciudadanos están desencantados de los malos resultados, de que no hay crecimiento, de que no hay desarrollo, la inseguridad es borrada, y esta coalición lo que pretende es presentar, como lo hemos hecho, resultados, compromiso, una plataforma sólida para generar empleo, para generar oportunidades, y aquí en Campeche, un acuerdo importante de ir juntos en una plataforma electoral, en un proyecto para defender los intereses de Campeche y de la gente, el PAN, el PRI y el PRD juntos, vamos a ganar de manera contundente. Se habla de que esta contienda electoral va a ser complicada por el tema de paridad de género, algunos partidos no tienen figura. Bueno, eso habría que preguntarle a cada uno de los dirigentes, en el caso del PRI y en esta coalición, a nivel nacional hemos cumplido con la paridad, hemos impulsado a las mujeres, y como coalición a nivel nacional donde hemos estado, el PRI va a cumplir con la paridad de las 15 gubernaturas, y bueno, estamos trabajando y estamos avanzando fuerte. Pues les decía, señores, lo único que tiene este señor, si acaso, es creerse sus mentiras, porque ya no hay, ahora sí que en sus cabales, digo aquí, obligadamente, ya les he dicho que este es un bastión priista, y desafortunadamente, pues, tienen que seguir sus ideales. Sin embargo, pues las personas que, ahora sí que se le confrontan directamente, pues saben de qué es y de qué están hechos todos estos priistas. De hecho, como comentario, lo digo, porque también hay aquí algunos conocidos que son de otros partidos. Obviamente, uno alejado de todo eso, porque pues nosotros no estamos, ahora sí que para apoyar, pues más mentiras. Sin embargo, he visto como hasta ellos mismos, están disgustados porque hubo esta coalición, y el señor diciendo que todos están felices y contentos, cuando es una total mentira. De hecho, hay hasta propuestas de algunos militantes de otro partido que se fueron contra su partido, solicitando que esta coalición, pues, no se haga porque afecta sus ideales. Pero como ya vemos, a ellos no les interesa lo que piensen sus militantes. Les interesa más bien que su partido no desaparezca, y la única opción es quitándose esas máscaras. De todo ello, también les decía, señores, el presidente de la República fue cuestionado por esta pregunta, en el que le comentan, si Morena se va a ver afectado en estas elecciones, por estas riñas que están, pues, obviamente, presentándose internamente. Y el presidente, como ya sabemos, es una persona muy respetable, él está dirigiendo a un país, ya no está viendo desafortunadamente por un partido, hay que decirlo también, aclararlo, porque de esto se agarran estos opositores para seguir atacando, independientemente de ellos, señores. Pues también, el presidente de la República, hemos visto cómo se abstiene a ese tipo de preguntas porque ya no le corresponde. Pero se las vuelven a preguntar, y él le responde de esta manera, en el que también, de manera acertada, dice, y hay que decirlo, la gente está muy despierta, señores. Ya sabemos qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene para que realmente, si queremos ver que funcione y que vaya avanzando más esta cuarta transformación, pues va a depender de cada uno de nosotros. Vean ustedes este cuestionamiento. Digamos, una avalancha de impugnaciones sobre las candidaturas de Morena. Yo sé que usted no habla de las candidaturas para las gubernaturas de Morena. Yo sé que usted mantiene alejado el asunto gobierno-partido. Sin embargo, desde su perspectiva, ¿no cree que esto pueda minar la confianza de la gente en la democracia, estas pugnas que se dan al interior del partido? Y bueno, le pregunté a la expresada si usted tenía la confianza de que el electorado siga apoyando precisamente a su movimiento. Si este tipo de pleitos no mina la confianza, presidente. No, mire, la gente afortunadamente está muy consciente del pueblo de México y ya no es el círculo rojo, como le llamaban a los de la sociedad política, los que determinan, los que definen un proceso electoral. Antes era la cúpula, la llamada sociedad política, sociedad civil, los de arriba. Ahora no, ahora es todo el pueblo. La gente está participando, tan es así que por eso se habla de el poder de los nacos, de manera despectiva. Un caricaturista de Reforma, del periódico conservador, o uno de los periódicos conservadores de México, el de Más Alcurnia, hizo esa referencia de que era el poder de los nacos. Cuando vi eso, me sentí muy orgulloso, mucho muy orgulloso, porque eso es la democracia. Demos, es pueblo, Kratos es poder, la democracia es el poder del pueblo. ¿Y quiénes son los nacos? Pues los integrantes del pueblo. Los que se sienten o se creen de sangre azul pues son los conservadores, los fifís. Entonces, ya es la gente la que decide. Ese es un cambio muy importante que ha habido. Por eso se desesperan los adversarios. Dicen que somos anti-intelectuales, porque pues ya no son consejeros Krause ni Aguilar Camín. ya es otra cosa, porque también los consejos de Krause y de Aguilar Camín pues ayudarían para tener una comunicación sólo con las élites. Y esa comunicación pues se puede tener sin pagar por la asesoría de estos intelectuales. lo importante es tener la comunicación con todos los mexicanos. Entonces, sí hay ya un despertar ciudadano, la gente se da cuenta. Sólo ir aclarando, porque hace como dos días una periodista escribió un artículo en el Universal diciendo de que yo había intervenido en una de estas elecciones en Guerrero para ser más precisos. Pues no, mintió. O es maga, pero no la protagonista de Rayuela. sino maga porque tiene mucha inventiva. Pero no me meto yo en esas cosas. No nos metemos, no nos corresponde. Nosotros padecimos mucho cuando estábamos en la oposición de la intervención del gobierno en todo, en los procesos electorales. todo lo decidía el presidente. Bueno, por un presidente nos robaron la elección en el 2006. y bueno, pregoneros, espero que esta información haya sido de su agrado. Si es así, como ya es costumbre, ayúdanos con ese like, comparte la información para que podamos ser más en este canal, un canal que está iniciando un canal alterno. De igual forma, les invito a que nos ayuden con esa suscripción para ir ahora sí que sumando a más gente y que esta información pues se viralice y ayude a que todos estemos al tanto de lo que va a suceder en este 2021 que señores, hay que decirlo unas contiendas muy importantes, muy interesantes y sobre todo por lo que vamos a luchar todos nosotros es porque haya una democracia y se respete ahora sí que la voz de cada uno de los ciudadanos que emitan su voto. Yo siempre y voy a seguir siendo así imparcial ante esto, yo como consejo solamente les puedo decir que vean realmente a sus candidatos, sus propuestas, que sea gente que realmente ustedes estén convencidos que quieren ahora sí que lo mejor para su estado y que no nos vean la cara porque como vimos en la entrevista que se le hizo a este personaje ellos solamente están buscando la mayoría en la Cámara de Diputados y como ya sabemos ahí que es lo que se elige cuál es la función principal señores el presupuesto ahí es la traba que le quieren poner al presidente de la República para poderles poner ahí traba tras traba en todos estos programas que él está desarrollando y sobre todo en estas obras que son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Señores, espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdenos con ese like comparte esta información para que llegue más gente y recuerden estamos en busca de la información en esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!